La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 100 tarjetas para el apoyo en renta a personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Sabemos lo que han sufrido todos estos meses, esta falta de atención, de claridad, de cómo se va a hacer la reconstrucción, esto está cambiando porque la atención que van a tener cada uno de los damnificados, en primer lugar, es su renta hasta que no tengan su vivienda. Ese apoyo de renta hasta que no tengan su vivienda se les va a otorgar de la manera en que ya explicó el comisionado para la reconstrucción. Segundo, todos van a tener derecho a una vivienda digna, todos. Con apoyos directos, no con créditos. Durante la ceremonia que se realizó en el edificio del antiguo Palacio del Ayuntamiento, Sheinbaum Pardo indicó que el gobierno capitalino trabaja en diversos esquemas para la reconstrucción de la vivienda unifamiliar y edificios. El procedimiento es distinto, si es una casa unifamiliar, así es un edificio. En el caso de la vivienda unifamiliar, ya inicia la reconstrucción en los próximos meses, también en el caso de los edificios. Pero la unifamiliar son empresas que fueron insaculadas. Cada una de ellas va a tener alrededor de 50 viviendas a reconstruir. Va a haber una empresa constructora, una empresa supervisora. A los damnificados, independientemente si son propietarios o no, acordamos un esquema con el colegio de notarios, de tal manera que si hay testigos que reconozcan que son habitantes de ese hogar, que son poseedores, se les va a reconstruir la vivienda. Así que en este caso de la vivienda unifamiliar, inicia de manera masiva con empresas constructoras y empresas supervisoras. En las 16 alcaldías, pero particularmente en la alcaldía de Iztapalapa, Tlahuac y Xochimilco, donde hubo los mayores daños. Por su parte, César Cravioto, comisionado para la reconstrucción, detalló el esquema de entrega de cheques. En este momento les vamos a dar una tarjeta y esa tarjeta ustedes la activan por teléfono y ya activándola ya tienen la disponibilidad de 4 mil pesos al mes cada mes. Y ya no van a tener que volver a hacer ninguna fila. Ya nada más cada día, 10 de cada mes, les vamos a hacer el depósito y ustedes ya saben que pueden disponer de ese recurso cada día, 10 de cada mes. Esta vez, por ser la primera entrega y por hacerse prácticamente a final de enero, ya van a tener el depósito de enero y de febrero. Y el siguiente depósito va a ser el 10 de marzo. El comisionado para la reconstrucción dijo que la entrega de las tarjetas a todos los damnificados se realizará del 5 al 8 de febrero, de 9 a 17 horas, en seis puntos de la Ciudad de México. Para poder adquirir la tarjeta, se debe presentar en original y copia el comprobante de domicilio y la identificación oficial con fotografía. Notimex ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.